La cubana Celia Cruz, considerada una de las cantantes más importantes de habla hispana y en conmemoración del mes de la herencia hispana, Barbie decidió lanzar una muñeca de edición especial inspirada en la cantante. A través de las redes sociales de Barbie se revelaron las primeras imágenes de la muñeca inspirada en la cantante, que con su frase muy famosa, azúcar, la muñeca cuenta con diversos accesorios como un collar, largos aretes y pulseras en color plata. Además tiene un peinado recogido, algo que caracterizaba a la cantante llamada la reina de la salsa.